Y lo decíamos hoy temprano, día de definiciones en torno a las paritarias en la provincia de Santa Fe, hoy con una definición por parte de los docentes y también del gremio de los estatales para conocer si aceptan o rechazan la propuesta que hizo hace apenas algunos días la provincia de Santa Fe, que implica un 20% adicional para el mes de diciembre y un 5% para el mes de enero, ya con revisión de la cláusula para el mes de febrero y volver a sentarse a discutir salarios. Se está trabajando en este tema Ivana Fux desde la ciudad de Santa Fe. Ivana, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Ebe, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Bueno, viernes de definiciones en materia sindical, los diferentes gremios estatales están evaluando, votando y en algunos casos aceptando ya la oferta que formulara el gobierno esta misma semana. Acaba de aprobar la propuesta por amplia mayoría UPCN, también lo acaba de hacer el gremio ATE, y para esta tarde se espera la deliberación, en este caso de la docencia pública. SADOP también convaleó la oferta del gobierno. Vamos a escuchar en este caso lo que decía hace minutos nada más, Jorge Hoffman, titular del gremio ATE, a propósito de una aprobación que también fue por amplísima mayoría. Bueno, el resultado de las asambleas, reuniones, etcétera, fue un 91% de aceptación y un 9% de rechazo. Cabe señalar que nuestra metodología, inmediatamente después de recibir la propuesta salarial, se dio un proceso de discusión en toda la provincia, en los 19 departamentos y en los informes que van detallando los compañeros de cada una de las seccionales, se da cuenta de que en cada pueblito, cada pequeño pueblo, cada ciudad de la provincia de Santa Fe, se ha discutido y se ha resuelto esta política salarial. Con lo cual, bueno, los pasos a CDI se van a informar al gobierno para que liquide, de acuerdo a lo que se firmará en el acta. Sí, efectivamente, y, a ver, yo creo, de entrada, en mi opinión personal, surgía de que era una buena propuesta salarial, y nada más que eso, pero cabe ahora sí, para no influir en la decisión de los compañeros, podemos decir de que este año vamos a ganarle a la inflación. Yo es la primera vez que lo digo, digo, para no caer en actitudes exitistas, y siendo conscientes que aún así tenemos problemas para llegar a fin de mes.